Estoy buscando mis auriculares. Bien, ¿estos son los míos? Sí. Bien. Bueno, esta es una pistola Glock calibre 9mm. Es una 919, es una pistola austriaca. Esta pistola se carga montando para atrás la corredera, ¿no? En este momento está sin el cargador, pero siempre hay que controlar adentro que no tenga ninguna gala, ninguna munición adentro. Ahí disparé, controlé que no había ninguna munición. Estos son tres cargadores. Esta tiene dos municiones más que cualquier otro actor, un verano, tiene un prolongador.